Alrededor de las 7.50 horas de este miércoles, Carabineros recibió una denuncia por rodo de un vehículo en Punta Arenas. Tras un recorrido por diversos lugares, lograron ubicarlo en un sitio de Ariazo en prolongación Ignacio Carrera Pinto. El automóvil estaba desmantelado en alrededor de un 60%. Cuando llega el personal policial a este sitio de Ariazo y se percata que está el vehículo ahí, ven una camioneta que está al costado del móvil, la cual al ver la presencia policial se da la fuga. Por lo tanto, los Carabineros inician una persecución a distancia y logran finalmente dar con el paradero de esta camioneta, la cual en su interior mantenía dos ocupantes, un hombre de 21 años y un menor de 17 años. Y llegan al domicilio de estas dos personas y en el domicilio también habrían partes y piezas asociadas al robo de este vehículo durante la noche. Los tres aprendidos por este hecho, dos adultos y un menor de edad, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la correspondiente audiencia de formalización de cargos.